Bueno, es muy importante, aparte de que los chicos hayan pasado a compartir este momento, es importante, es importante los funcionarios, es importante que recen por los funcionarios y nosotros debemos trabajar mucho por la calidad de vida. Y como dije al principio, hoy tenemos el ejemplo, tenemos un Papa argentino, es decir, nacido en la Argentina, porque el Papa es de todos, no, nacido en la Argentina y lo importante es reflejarse en él, es decir, que él transmite permanentemente valores, que es una sociedad... Yo siempre digo, la sociedad argentina tiene muchos buenos dirigentes, gente joven, con pujanzas y todo, pero tenemos una escala de valores, es decir, que debemos ayudar, yo creo que hoy tenemos un reflejo, Francisco, importante para trabajar en eso. Antes del 9 de septiembre recorremos las calles de San Fernando, esto ya es tradición en el colegio, salimos con los chicos como una especie de pregón que va anticipando, y es bueno que los chicos en su corazón graben estas cosas, la educación, la salud, los ancianos, el bien común que es la construcción de la ciudadanía. Esperemos que el 9 tengamos una linda presencia, una presencia fuerte de la comunidad, salimos del canal de San Fernando a las 18 horas, el lunes 9, para después concluir el tiempo parroquial a las 19 horas aproximadamente. Hoy la iglesia, y esto está muy influido también por la presencia del Papa Francisco, es decir, tiene mucha gente joven, yo estuve en los 100 años de la iglesia de Victoria, y realmente la cantidad de chicos que ve, bueno, creo que es importante cargar las pilas en lo espiritual y en la fe, así que es importante que los chicos participen.